Shalom. Como podrán ver en la pantalla van a aparecer imágenes para sostener algunos clamos que habíamos hecho previamente y es necesario traerlos a frente como evidencia. Y tengo que mencionar evidencia de la cual existe muy poca y pues que nuevas verdad, que casualidad. Las cosas más significantes, los eventos más significantes en la historia humana son aquellos eventos de los cuales existe la menos cantidad de evidencia. Estos mismos eventos son de los cuales existe muy pocos recursos para aprender más acerca de ellos. Pero pues así trabaja la oscuridad, desea guardarse oculta. Más, nosotros al menos pudimos traer al frente unas cuantas imágenes para sostener los clamos cuando habíamos dicho que Benito Mussolini se declaró ser el protector o el defensor de Islam, de los musulmanes. Ahora, hay mucho detalle, muchos elementos que deben ser considerados acerca del tema, pero pues aparte que no lo sabemos, en unos casos no es necesario. Vemos el fruto de sus acciones, podemos juzgar justo juicio en concluir que Benito Mussolini no es un tipo al quien adorar. Es un buen ejemplo de cosas que no hacer y es un buen ejemplo de a quien no seguir. Sin embargo, él pudo convencer a los musulmanes o a los de Islam negros, que por cierto, grandes cantidades, si no es que todas, posiblemente vinieron de las áreas que ya previamente habían sido colonizadas por Italia. Es decir, Benito Mussolini, siendo un grande, se dice el ser, un grande tan grande que no puede pelear su propia batalla. Y pues para agregar a la vergüenza, no puede enviar a sus propios soldados a pelear sus propias guerras. Así es que lo mejor, cuando se trata de una plaga, como lo son muchos de estos personajes históricos, una plaga pues no debe de existir, son malas condiciones que causan una epidemia de algo que solamente brotó para consumir, hasta que se consuma a sí mismo, porque no se puede sostener una creación tan llena de maldad y tan falsa, o sea, una mentira, solamente permanece mientras el tiempo permite que la justicia resucite o se presente, dé a luz a la verdad. Entonces una plaga, no pueden realmente alimentarse, pero pueden consumir y alimentarse de otros. Así vemos Benito Mussolini y su gran ejército fascista, banal, o sea, tienen que encontrar una manera de convencer a una gente negra para pelear su guerra. Y pues fácilmente se dirigen a, por ejemplo, Somalia, que ya había sido colonizada por los italianos, se presenta a este tipo y se declara el protector de Islam. Y una gente ignorante en la falta de poder pensar por sí mismo, y agregando a esto, el control que ejerce una religión sobre gente. Ahora, aquellos quienes están dirigiendo a Benito Mussolini están muy entendidos y aprendidos en la psicología humana, por cuál razón pueden manipular a las personas a su voluntad. Esta es una de las claves de las cuales no se habla. Por ejemplo, ¿saben qué? Creo que tal vez no vayan a aparecer todas las imágenes, porque si se alarga el video no vamos a poder subirlo tan rápido, y tenemos que primeramente hacerlo en video, agregando el audio y los visuales, y pues a veces toma bien mucho tiempo. No tenemos equipo, ni computadoras elegantes, ni cosas de esa naturaleza. Por cuál razón, como vemos que se abre la oportunidad de platicar cosas de gran significancia, tal vez este no sea el video en donde aparecen las cuantas imágenes que decidimos agregar. Para sostener el clamo que habíamos previamente dicho que Benito Mussolini se declaró y fue recibido como defensor protector de Islam. Ahora regresando a la psicología, que veo aquí que es más importante entender. Cuando un hijo de alguna persona le dice a su mamá que tiene que tener un producto, un producto que apareció en la televisión, un producto tal vez que apareció en una revista, o en un tipo de comercial. Esto es comercio, sin embargo es manipulación. Cuando el hijo le está explicando a su mamá que ella no entiende que si él no tiene el juguete, o los tenis, o cualquier aparato que lo hayan convencido o manipulado a pretender que él quiere con todo su corazón, sin saber qué exactamente es lo que él dice querer, o sin siquiera tener la más mínima idea para defender su posición acerca de por qué realmente quiere esto tanto. Cuando un joven, un niño, quien sea una niña, se presenta ante sus papás y les empieza a testificar el hecho que ellos deben entender que si él no obtiene lo que él está requiriendo, él va a morir. Y tal vez algunos crean que, bueno, es un poco extremo, o sea, estás exagerando. Realmente no va a morir. Pero, de hecho, damos gracias al más alto ahorita porque, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Eh, no vas a morir. Algo por ese sentido le dijo, no, no, de verdad, o sea, nomás se está haciendo un berrinche, no, no, no te vas a morir en verdad. Ahora vemos la seriedad del problema. O sea, tal vez no, tal vez no se muera. Pero, ¿qué palabras son de esas para un niño, un jovencito, estar declarando ante un adulto sin tener la más mínima idea de qué siquiera está hablando? ¿Por qué es tan importante que se presente para presumirse o para presentarse ante sus compañeros escolares el siguiente día? ¿Por qué es tan necesario que obtenga una cierta cosa materialística para, en lugar de sostener su vida? O sea, si no obtengo el modelo más nuevo de este teléfono, madre mía o padre mío, no entiendes, me voy a morir. No sé qué voy a hacer, lo ocupo tener, no puedo vivir sin el nuevo teléfono o el nuevo modelo del teléfono que ya tengo que me compraste la semana pasada. Pero ahora como salió el siguiente modelo, lo tengo que tener, ¿cómo le voy a explicar a mis compañeras que mintí cuando les dije que me lo ibas a comprar? Entonces vemos un caso muy extremo, el cual muchos pueden ignorar o pueden confrontar con la realidad y ver que tan fácil el humano es manipulado a llegar a... Tal vez no lo sientan, tal vez en realidad no se vayan a morir, pero hay de persona en persona, hay una gente más débil que otra, hay una gente que tal vez sí se mate, sí cometa suicida. Pero ahora relacionando esto a la manipulación religiosa, ahora si tú tienes un tipo de inclinación a una idea, si tú inviertes mucho tiempo y energía a un principio, aunque esté completamente corrupto por naturaleza y dado a la ignorancia que el individuo tiene acerca del tema, cuando agregas el elemento religioso es muy fácil manipular a una gente que no puede pensar por sí mismo a ir a cabo y manifestar una agenda que en realidad no tiene nada que ver con esas cosas que el ignorante pretende defender, sin embargo, la serpiente se sabe meter por cualquier oportunidad que se le presente y la ignorancia nos expone a grandes posibilidades de ser infiltrado por lo que es el mal. Entonces agregas elementos supuestamente espirituales que en realidad son botones que presiona la serpiente para... para... ¿cómo se dice? Para... ¿cómo se dice? Para prender tus sentidos físicos, los cuales no son espirituales. Entonces tú ya estás dispuesto a... no, no entiendes esposa. Si no peleamos esta guerra, nos vamos a morir. O sea, en otras palabras, ya no hay opción Tienes que ir a pelear la guerra de otra gente que ni conoces Porque se ha declarado tu defensor, tu salvador, tu redentor Aunque no sepas ni por qué, no lo puedes justificar No tienes idea de qué está pasando Sin embargo, estás dispuesto a entregar tu vida por una causa a la cual tú piensas ser justa Pero no tienes idea de qué es la causa Vemos Benito Mussolini entrenado por Vaticano Roma O sea, ¿qué más podemos decir? Entra y convence a todos los negros de Islam Que pues peleen su guerra Porque qué necesidad hay de una plaga Hacer el trabajo, porque no mejor una plaga no más consume y consume y consume Bueno, ¿qué podríamos decir para seguir esto? Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos En la manera de servir a nuestro Creador Y otro error que cometemos Y es psicología humana Es que el humano tiene la tendencia Porque somos gente que Por naturaleza vivimos en grupos Pues tenemos la tendencia de Hacer lo que todos hacen Cuando la Biblia específicamente nos dice No te vayas con la bola Y des un falso reporte O acuses a alguien Incorrectamente o injustamente No más por seguir a todos Y lo dice específicamente No recuerdo en este momento con exactitud Se me hace que en Génesis Doy gracias al más alto Porque no más apareció Una idea en mi En mi mente Creo que poquito después del capítulo 20 Porque poquito después del capítulo No, en el capítulo 20 No se va a encontrar el libro de Éxodo Pero Estoy seguro En uno No admitirás falso rumor No te concertarás Con el impio Para ser testigo falso No seguirás a los muchos Para mal hacer Ni responderás En litigio O litigio Inclinándote A los más Para ser Agravios Ni al pobre Distinguirás En su causa Entonces Y la mera verdad Damos gracias Este es el capítulo 23 Verso 1 Del libro de Éxodo Leímos el verso 1 Verso 2 Y verso 3 Bueno Pues sí Así trabajan las cosas Bueno Continuando Tenemos esa costumbre De hacer lo que todos hacen Y pues seguimos la bola Y pues con la bola Nos vamos todos al infierno Se podría decir Bueno Son cosas que debemos saber Como Estas fuerzas en altos lugares O lugares espirituales Que te detienen a ti y a mí De ser espiritual Nos manipulan para Para Llevar a cabo la agenda Que es Una plaga Una plaga para consumirse Para consumir a todo Y en el proceso Consumirse A sí mismo Es una limpieza Pero sálvese Quien desee ser salvo En lo que es verdad Existe la oportunidad La oportunidad Se nos fue entregada En la gracia y misericordia Del Dios viviente Entregándose a sí mismo Manifestado En el hijo del Dios viviente Para primero ser un Hijo Un perfecto siervo Dar la vida ejemplar De como ser un sacrificio Y matarse a uno mismo Resucitar Y entonces uno puede Puede Ser un líder Uno puede ya ser un padre Porque primeramente Tuvo que haber sido un hijo Fíjense Me voy a brincar de tema Por completo Pero En el principio Antes de De Génesis 1-1 Existía una Mujer Virgen Existía el espacio Puro Limpio Eterno Porque el tiempo No había sido El relámpago O el 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 inicio El El principio No había sido O sea La luz no se había prendido La electricidad No había El Electrificado Entonces O no O La mujer No había sido Pues como Se podría decir Excitada Y no lo digo En una forma sexual Porque es aquí Que esa virgen El espacio Se encontraba Con Con hijo Así primeramente Tuvo que haberse Manifestado Dios En persona Como el hijo El siervo Obediente Y fiel Incluso hasta la muerte Para entonces Él Ser Ser Una conciencia Tratada Y probada Y aprobada Un En otras palabras Ser sabiduría No solamente En palabra Pero en En hechos Y de esta forma La conciencia Superior Puede Manifestarse En ser Padre Ya habiendo tenido El conocimiento De primeramente Haber sido Hijo Antes de esto No puede ser Porque Uno O sea Sabiduría Abarca El hecho Y la palabra La teoría Y la aplicación Y si El mismo creador No creador De todas cosas No vive por experiencia La El ser humano No tiene La sabiduría Completa Para ejercer Lo que le pide A su pueblo Y por cual razón Se manifiestan En En humano Y entiende Y ejerce Compasión Porque es que Somos tan Débil Y tan No débil Pero muy frágiles Muy peculiar Muy Sensativos O sea Muy Fácilmente Molestados Y pues El ya Tomando en el La experiencia El siendo perfecto Se entrega Y abre el camino Para que Puedamos salir De la plaga Que es un consumo Inevitable Bueno Con eso Pausamos Hablamos de todo Menos de lo que Teníamos pensado Comunicar Pero Buena plática Shalom